Un niño de 5 años expuso una vulnerabilidad de seguridad que le permitió entrar a la cuenta de Xbox de su padre sin su permiso. Robert Davis, padre de Christopher Von Hustle, dijo que descubrió que su hijo estaba utilizando la consola para jugar juegos que no eran apropiados para su edad, según la televisora local. Cuando Robert le preguntó a su hijo cómo había podido ingresar a su cuenta, este le mostró la forma, algo quizás sencillo para un adulto, pero bastante difícil para un niño de 5 años. Y HP anunció la llegada de la HP Chromebook 14 a México, la primer Chromebook impulsada por un procesador Intel Celeron del noble núcleo basada en la microarquitectura Haswell que ofrece acceso rápido a la web para realizar tareas en cualquier lugar y en cualquier momento. La computadora incorpora una pantalla HD de 14 pulgadas que brinda al usuario la mejor experiencia en línea y un entretenimiento visual superior. Disponible en color blanco y turquesa en un compacto y moderno diseño, integra una batería de alta duración que dura hasta 9 horas y media, convirtiéndola en el aliado ideal para aquellos que buscan movilidad y estilo en un mismo lugar. Y en más información, con apenas 19 años de edad, un chico del Reino Unido ha generado millones a través de la creación de aplicaciones para dispositivos móviles. A pesar de que nunca sintió una gran atracción por la programación de software, desde el 2008 comenzó a desarrollar aplicaciones para iPhone. Su nombre es Nick Daloizio y ahora es el millonario más joven del mundo gracias a la flojera de los lectores. Pero la historia cambió muy pronto pues para su tercera entrega, una simulación de banda para correr para los dedos terminó por ser un éxito comercial, alcanzando los 120 dólares en el primer día de ventas. El pez gordo llegó meses después con la aceleración y sistematización de procesos de lectura de artículos, un invento al que denominó Somly y que básicamente resumía el sentido del artículo en unos solos cuantos caracteres. Y para finalizar, Facebook tendrá llamadas de voz. La nueva versión de Facebook Messenger que admite llamadas solo funciona con los sistemas Android e iOS. Facebook incorpora llamadas gratuitas de voz, un servicio más de la mensajería instantánea, que en el caso de la red social se llama Messenger, publicó el medio español El País. En la actual batalla que se libra en este campo, otros servicios de mensajería como Viber, adquirido recientemente por Rakuten y la china WeChat, ofrecen estas características además de los mensajes de texto. Esto es todo por hoy, nos podemos escuchar con más información en la próxima emisión de fibra óptica y recuerda que esta cápsula la puede encontrar a través de www.zora3.mx o en mi cuenta de Twitter, arroba capescamilla.